No hacer lo que tenemos que hacer se ha transformado en el pecado más abundante de toda la humanidad. Pecado es cuando te diste cuenta que el diezmo nunca fue una exigencia en términos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando lo asimilaste, sentiste que se te liberaba un 10% de tu salario, pero ese 10% se transformó en un par de salidas extras al mes. Nada malo con eso. Algunos centímetros adicionales en la cintura, por salud, no tan bueno, pero ese recurso que se liberó, que tú dijiste, oh, por fin, libre de esta atadura religiosa, ese recurso no llegó a alimentar a nadie, no socorrió a nadie, porque ya a lo mejor no se sentía la emoción de tener que dar a cambio de prosperidad o el miedo de las maldiciones que te caerían si no lo hacías. Entonces preferimos ver pasar al prójimo y pensar, alguien más lo va a ayudar. Todos y todas estamos en deuda con Dios. No por rituales sin cumplir o diezmos y ofrendas sin pagar. Estamos en deuda porque nos hemos dejado ganar por el egoísmo. Y hasta que no hagamos algo concreto para cambiar aquello, seguiremos perdiendo terreno.